Hacerse el pata ancha, en otras palabras, espiantarse con el pecho inflado, con actitud y con firmeza. Preparado para el embate, sea frente a personas o situaciones que amenacen el orgullo de uno. Después de todo, los chaqueños somos lindos, pero también somos bien retobados. El que hace la pata ancha adopta una actitud viril, pero defensiva ante cualquier ataque. Y no te cuento, como siempre te explico. Dentro de los tantos efectos que el alcohol te puede provocar, el coraje para darle pelea a cualquiera sin importar el tamaño, sin dudas, es el efecto más divertido. Y claro, tratándose de chaqueños, no es necesario esforzarse para provocar el embate entre dos borrachos. Porque ambos se van a hacer sin dudas los pata ancha. Después de todo, esto no tiene que ver con quién gane o quién pierda, sino en que todos sepan que cuando vos te pones en pedo, sos el último que amenaza y el primero en quedarse dormido.